¿Qué es el sistema de responsabilidad penal juvenil? Parece una obviedad lo que voy a decir, pero no lo es. El sistema de responsabilidad penal juvenil es un sistema de responsabilidad penal distinto que el adulto. Para mí hay que trabajar sobre dos ejes. Un primer eje tiene que ver con el conflicto penal propiamente dicho. El conflicto por el cual el chico llega a los estrados del juzgado, por los cuales llega al juzgado. O sea, tratar de trabajar sobre esa subjetividad que está en pleno proceso de formación, reposicionar lo frente al conflicto, internalizar la ley, la norma, producir su responsabilidad, reparar el daño, el trabajo que sea. Pero por otro lado me parece que también hay otro eje sobre el cual hay que trabajar que tiene que ver con las necesidades propias del PIB y la vulneración de derechos que viene viviendo ese PIB por el cual llega al conflicto penal. Porque yo creo que de todo eso se trata el sistema de promoción y protección de derechos. Deambular. Por la calle. Yo caminando por la calle, me intercepta la persona penal, me pide documento. Ese deambular fue interrumpido. Mi libertad ambulatoria está interrumpida. Y si yo interrumpo la libertad ambulatoria de cualquier persona, tiene que ser hecho con garantías y con derechos. Tienen que respetarse los derechos y las garantías. Entonces, para interceptarme a mí en la vía pública tiene que haber un motivo. El problema es que hoy el motivo es la gorra, la pinta, el barrio y el color de piel. En una escuela de policía decían, bueno, pero en definitiva nosotros podemos interceptar a una persona que está en actitud sospechosa. El tema es definir la actitud sospechosa. Si el hombre hizo, ¿qué es esto? Realizar alguna conducta, que al personal policial lo lleve a pensar que esa persona o cometió o está por cometer un delito. Eso tiene que ser escrito en un acta y luego revisado por la autoridad jurisdiccional. Ahora, si la actitud sospechosa, yo veo caminando, ¿cuál es el criterio selectivo? Que soy rubio, no me paran, si soy morocho, sí. Un Estado de Derecho como el que venimos viviendo hace rato, la única manera es, en un Estado democrático, el Derecho Penal es de acto. Tengo que haber hecho algo, no de autor. No es mi color de piel, mi manera de pensar, no. Y esto está trayendo algunos problemas.